¿Qué tal Marce? Como siempre un gusto y gracias por tu atención. El encierre estamos muy contentos en plena campaña de cosecha con casi 1.400 cabezas, realmente un encierre muy lindo para esta época y sabíamos que iba a ser un remate trabajoso en cuanto que el comprador está cosechando, un día hoy contormenta, quiere ganarle tiempo a la lluvia, pero de cualquier manera cuando hacemos el análisis posterior y vimos los valores que rescatamos, que sacamos, que luchamos, hoy se luchó para sacar estos valores, la verdad que estamos muy conformes. Un macho de 2.30, 2.50 y una hembra de 200 hasta 2.40, la verdad que muy conforme con la venta, fue un remate parejo, había mucha calidad y había mucho plazo, son dos cuestiones que te ayudan mucho a la venta, Marcelo, pero con poca gente física utilizamos mucho los teléfonos y eso fue una herramienta muy positiva. Los dos factores combinados imagino que son los que determinan la posibilidad de venta, pero ¿qué es lo que elige el productor? ¿Mejores plazos, precios, calidad? ¿Por dónde va? No, 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 yo creo que se combinan los dos. Entonces, lógicamente, hay gente que busca determinado animal para engordar, porque ya lo compró, sabe la genética que tiene, sabe el resultado para engordar, y hay gente que busca solamente lo que es numérico negocio, Marcelo, y apunta a una cuestión de plazo. Claro, la dificultad del productor en cosecha habla de, obviamente, lo que tiene que ver con la posibilidad de la competencia en cada uno de los lotes. Exactamente, pero no, no se paró nunca el remate, los teléfonos, como digo, funcionaron muy bien, y la verdad que muy, muy contentos con los valores. ¿Cómo es la continuidad de la actividad del agricultor F2 argentino? Estamos el jueves que viene, Marcelo, nuevamente acá, a las 10 de la mañana, con Gordos y Conserva, el mismo jueves 15 a las 3 de la tarde, Cañada-Rosquín, con Gordos y Conserva, el viernes 16 nos vamos a Buenos Aires, a Junín, a las 11.30, con remate general, el 20, Totora, segundo remate mensual, con remate general, a las 10 de la mañana, el 21 en Providencia, en el centro de Santa Fe, con un especial de invernada físico y por streaming, el 27 estamos viendo ahí, tenemos un remate de streaming, estamos evaluando con Fabián, con Fabián Re, llamando a consejeros y a empleados de Pujato, lo tenemos programado en Pujato, pero no sé con las nuevas disposiciones si vamos a poder hacer, si no, le buscaremos la vuelta para hacerlo en otro lado, y el 29 cerramos acá, con el tercer remate mensual, Gordos y Conserva. Bien, hablando de lo que tiene que ver con la calidad de la hacienda, ¿qué estás viendo en estos últimos remates? Se está viendo, Marcelo, muy linda pregunta, se está viendo el gasto, no gasto, la inversión que los criadores de la zona están haciendo de hace años, con toros de cabaña, con vaquillonas, con inseminación, el resultado después está en la pista, en los precios y en la continuidad de esas. En un año que se tuvo que trabajar mucho en la inversión para la crianza de ganado, ¿no? Por las condiciones climáticas me refiero. Sí, sí, para la cría no fue un mal año. Los campos de cría no requieren excesos hídricos, sino al contrario, por ahí es un poco más seco, así que no, no, los campos están bien para los criadores, estuvieron bien. Gracias, Ale. No, a vos, Marcelo, muy amable. Gracias.